El licenciado César Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado. Señor licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, director general del Issste. Gracias por acompañarnos a Chihuahua y gracias también por considerar y tener esta deferencia con Chihuahua de que la primer gira de trabajo se haga en Chihuahua. Ese gesto y esa deferencia nos obliga y nos compromete a redoblar el esfuerzo en favor de nuestra institución. Gracias en los diarios en quienes hemos encontrado siempre el respaldo, el apoyo y sobre todo de compromiso social. Esa es la forma en la que habremos de humanizar a nuestra institución con un trabajo serio, responsable y comprometido. El aporte que la estructura de salud estatal da al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre todo en aquellos municipios donde carece de instalaciones y personal. ...de documento, el delegado del Issste en el Estado de Chihuahua, el secretario de Salud, el director general del Issste y desde luego el gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. ...de documento, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chihuahua. ...del bello Estado de Chihuahua. Más allá de la parte formal de la firma de un convenio de esta naturaleza, déjenme decirles que para mí es un privilegio estar esta tarde con ustedes, porque es el reflejo preciso del cumplimiento de las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, nos ha instruido de manera clara, diáfana, precisa, a coordinarnos con los diversos órdenes de gobierno. ...con los señores gobernadores de las entidades federativas, con los señores presidentes municipales, con respeto absoluto a la división de poderes, por eso saludo respetuosamente a los diputados federales. ...de la presencia de los maestros y del líder de los maestros en esta bella plaza. ...porque el Issste, el Issste es de los trabajadores y es de los maestros. Es de los trabajadores y es de los trabajadores al servicio del Estado, y por eso me da mucho gusto que esté nuestro dirigente de la FEDSE, en la entidad, acompañándonos esta tarde, que le pido, le pido un abrazo al senador de parte nuestra, al senador Ayala de parte nuestra, con todo nuestro aprecio. Esta es una institución de los trabajadores del Estado. No envalde el órgano de gobierno del Issste. No envalde el órgano de la FEDSE, en la entidad,